All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Mano una bestia Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós No quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar De aquí, de aquí Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé Falar Muito bem Portugués Mas Quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Solo, Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema Solo pela sí Maluma, baby All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar